Termina el gran premio de Bélgica y Max Verstappen ha ganado la carrera, en una increíble remontada del piloto de los Países Bajos. Chekhov Pérez termina segundo lugar, el piloto mexicano ha hecho una gran carrera, ayudando a Verstappen a llegar al podio poniendo quietos a los pilotos de Ferrari. Carlos Sainz termina tercer lugar tras caer ante un poderoso Chekhov Pérez. George Russell termina en cuarto lugar y Charles Leclerc termina quinto tras rebasar a Fernando Alonso. Red Bull se consolida, Chekhov Pérez recupera el bicampeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!